La escribió José Sánchez Sinisterra en 1987. Verónica Forqué y José Luis Gómez fueron los primeros en interpretarla en el teatro y Carmen Maura y Pajares lo hicieron en el cine. Estos días, Hay Carmela se ensaya en Madrid, una nueva adaptación de la obra con Inma Cuesta y Javier Gutiérrez al frente. Inma Cuesta, Carmela en 2013. Carmen Maura en 1990. Y Verónica Forqué en 1988. Carmela es el personaje que cualquier actriz le gustaría interpretar, está llena de todos corazones, es un personaje muy cómico también. Una cosa fina, una cosa bonita para que ustedes se lo pasen bien. Pajares fue Paulino en el cine. Sobre las tablas, José Luis Gómez y Santiago Ramos. Y Juan Diego en televisión. Una es una última gracia. Ahora recoge el testigo Javier Gutiérrez. Habla también del coraje que nos mueve a las personas en situaciones extremas y a estos dos personajes más que a ninguno. Esta tarde calientan voces, marcan luces y corrigen movimientos. Pendiente de que esta visión diferente sobre la guerra civil funcione como un engranaje perfecto, su director, Andrés Lima. Es una obra donde te estás riendo casi todo el rato sobre un tema terrible de llorar. Y aquí les dejamos ensayando a Carmela y Paulino y su espectáculo Variedades a lo fino. Teatro dentro del teatro, una obra que subirá al telón el 9 de abril. Son los colores que tiene La banderita española La bandera española La bandera española